Buenas tardes, buenos días o buenas noches, todo depende del momento de que esté bien o esté bien ¿Bien? En este video vengo de nuevo a desahogarme, o sea que volvió Angry Gamer Y bueno, vamos a ver La idea de este video es, no hay guión, digo lo que me viene a la cabeza Por más que de hecho son cosas fundamentales, cosas que vengo trabajando en mi cabeza hace mucho tiempo Simplemente que no tengo un orden lógico, ¿bien? Ok, empecemos más o menos por el principio Explicar que a día de hoy podemos encontrarnos con que hay gente que colecciona videojuegos Hay gamers, o quizás no gamers, sino que simplemente personas que coleccionan videojuegos Y hay personas que disfrutamos de los videojuegos sin ningún ánimo de coleccionismo, básicamente Que entre esos me incluso yo, básicamente Pero más allá de eso, ayer a Fuerta hay un mundo que se ha dado cuenta que a día de hoy lo retrovende O sea que a día de hoy la nostalgia vende Y hacer productos, se hacen productos de forma legal o de otra forma también De aquella otra forma, de la forma ilegal, o sea, de forma pirata Aunque eso particularmente existe desde siempre, todavía a día de hoy es como mucho más difundido A día de hoy es mucho más, está mucho más notorio ¿Bien? Por el hecho de que a día de hoy ha vuelto a la moda de los retros, básicamente, ¿no? O sea, de los juegos retros, tanto de jugar juegos de otras épocas Como jugar juegos actuales que intentan parecerse a juegos de los 90 o juegos de los 80 ¿Bien? Por ese lado, todo bien A fin y a cabo es una cuestión de elección personal Si a ti te gusta eso, bien Y si no te gusta, a fin y a cabo es una tendencia de mercado O es una moda, o como quieras llamarlo Y es, da igual ¿Bien? Pero lo que yo quiero meterme en este caso, en este video, es lo que quiero hablar Es de cuando eso se lleva a los extremos ¿Bien? Se lleva a ambos extremos Donde tú tenés a un coleccionista que despotrica O sea, donde lo ves tirando giel, donde lo ves tirando mierda, hate Hacia la emulación digital Porque a fin actualmente, lo que tenemos actualmente es la emulación digital Emulación por software ¿Bien? Y esa persona no tiene muchas veces No toma en cuenta lo difícil Que es emular digitalmente algo analógico ¿Bien? Por muchos factores Desde el punto de vista, en principio, de la latencia ¿Bien? O sea, la información analógica no tiene latencia Una consola analógica no tiene latencia Un monitor analógico no tiene latencia La latencia se introduce al momento de que estás convirtiendo información analógica en digital O en el propio momento que existe la información digital Ahí ya pasa a existir la latencia ¿Bien? Pero más allá de eso también, no toman en cuenta muchas veces también Que, por ejemplo, en el sonido Digamos de esta forma, en el sonido Tengo una consola analógica El sonido está dado por un chip de sonido dedicado Que el chip Vamos a explicar de una forma muy simple Ese chip básicamente lo que hacía era el que generaba el sonido ¿Bien? Recibía una información del cartucho Que era una información de bits, de datos, básicamente Y el chip generaba ese sonido Y eso es lo que hacía que particularmente Determinadas consolas tuvieron un sonido peculiar Por más que fueran canciones de 8-bit o 16-bit O sea, por más que fuera música MIDI La particularidad que tenía cada consola Estaba dada por el chip de sonido que tenía ¿Bien? Porque el chip de sonido de esta marca Interpretaba el sonido de la melodía de esta forma Y la de otra compañía lo interpretaba de otra forma ¿Bien? Incluso puedes ver que dos juegos Un juego, un juego, un juego de otra forma En una consola y en otra sonaban diferente ¿Bien? ¿Por qué? Por el chip de sonido Por este caso, por el hardware dedicado A día de hoy El sonido no se hace a través de hardware dedicado Sino que se hace a través de En este caso, a través de archivos de audio ¿Bien? Esto si vamos a caso Ya viene pasando a partir de la Sony Playstation 1 O la primera Playstation, básicamente Que como era un CD Y era un tamaño bastante grande Podía tener canciones directamente Podía tener piezas de sonido Y no necesitaba de un hardware dedicado Para crear ese sonido ¿Bien? Pero bueno ¿A qué vengo yo con esto? Vamos a ir Me estoy yendo por las ramas Mucho Que muchas veces El detalle es que Hay un hate Para ambos lados Esa es la peor parte A mí Yo Odio las cosas polarizadas Tampoco sería que odio Sino que No estoy de acuerdo Con las cuestiones polarizadas Digamos de la forma Porque si estuviera odiando Básicamente estaría polarizando No estoy de acuerdo Con las cuestiones polarizadas Decir que Que digas que esto es una mierda Y que la otra persona diga Que esto es una genialidad No Yo suelo Trato de quedarme mucho más En un punto neutro ¿No? Y mi Voy a darles particularmente Mi opinión Acerca de lo que es la emulación A la lógica ¿Bien? Dentro de la legalidad ¿Bien? Digamos de esta forma Dentro de la legalidad Se puede obtener Un Una experiencia jugable ¿Bien? Si tú puedes obtener Una experiencia jugable Decente No igual A la original Yo pienso que vale la pena ¿Bien? O sea Tener una consola De este tipo Una consola retro Una consola De emulación Digital ¿Bien? Es por software La emulación por software Vale la pena Porque al fin y al cabo Tú estás podiendo jugar Juegos ¿Bien? De otras épocas O juegos Que Quizás son buenos juegos Pero No pueden llegar A día de hoy Es mucho más complicado ¿Bien? Entonces A ver A una persona Actual ¿Bien? A una persona Que no sea un fanático De lo retro ¿Bien? Digamos de esta forma A una persona Que no sea un fanático De lo retro Que no tenga su televisor De tubo De 29 pulgadas Que no tenga Las consolas Analógicas De los 90 O que no tenga Y que no tenga Una manía Por Por tener Una biblioteca Gigante En la espalda Con juegos De otras épocas Que todavía es la opción De que En un En una carcasa Muy pequeñita ¿Bien? Con una memoria Interna Con una cantidad De juegos Con un mando Inalámbrico Con un mando Cableado Que pueda conectar Su televisión Y pueda disfrutar De esos videojuegos A fin y a cabo Lo que está haciendo Ahí es Democratizar Los videojuegos ¿Bien? Eso Esa consola Para mí Es una cuestión De democratizar Los videojuegos Y en el caso De las consolas Originales En las consolas Licenciadas También es una forma También de Dar O sea También de Poder darle Un poquito De vida A ciertas Compañías Y más allá de eso También darle Que también Que ciertas Compañías De videojuegos Tengan Un lucro Por esos juegos También ¿No? Para que a fin y a cabo Recordemos que Tanto las consolas De ATGames Como las de Las de Sega La de Nintendo Las de Sony Son consolas Oficiales Por lo tanto Ese dinero Y el dinero Que se usó Para hacer Esas consolas Bien En parte Va también A las desarrolladoras Bien A las desarrolladoras De los juegos Y muchos De los problemas Que tienen Que el catálogo De determinadas consolas Es por eso Es por una cuestión De licencias Bien Por eso por ejemplo En la última La última versión De la consola de Sega Bien La Sega Mega Drive Mini No está la de ahí Porque no puede estar Básicamente Porque Sega Ya no tiene Los derechos Sobre un personaje De Disney Bien Ya no los tiene Entonces no puede poner En su consola Un juego que no está licenciado Básicamente Lo cual ya no tiene licencia Bien En mi caso En este caso El detalle sería ese El detalle es que Muchas veces Los extremos No están bien Yo me emociono Más en un punto neutro Más en un punto medio De pensar que Quizás Incluso hay personas Que en su momento Jugaron esas consolas Que no son tan Extremistas Que lo van a disfrutar Bien El problema Que yo veo Particularmente Es que la comunidad De habla hispana Te vas a encontrar Siempre Con los extremos Bien Porque En general Todo lo que es El Los hispanos Tenemos O sea Los que hablamos en español Tenemos esa tendencia A exagerarlo todo A llevarlo todo A los extremos Bien Muy difícilmente Te vas a encontrar Alguna review Que no sea De la prensa O sea Que tendría Que ser neutral De alguien En particular Hablando bien De una consola Bien Y considerándose Un coleccionista Por ejemplo En mi caso Yo he visto De hecho He visto miles De reviews Y yo digo ¿Y era necesario esto? ¿Era necesario? ¿Era necesario Decir todas esas Estupideces Que dijiste? Bien Que para ti Son A ver Ok Muchas veces El detalle Yo también Me tengo que poner En el En las perspectivas De youtuber O de la persona Que está haciendo la crítica Bien Y yo también Tengo que entender Que la persona Que es El youtuber Que hace la crítica Su contenido Está enfocado Hacia un público Que tiene El mismo pensamiento Que él O sea Que tiene Esa misma Cabeza cerrada Esa misma Idea de coleccionismo O esa misma Adulación Hacia lo antiguo Como si Lo que se hacía antes Era todo Era todo hermoso Todo genial Bien Yo a día de hoy He visto mucha gente Diciendo eso Que las consolas De los 90 Eran lo mejor Y que eran Perfectas Prácticamente Cuando eran Esas consolas De su momento Tenían sus limitaciones No eran perfectas Bien Pero Desde el punto de vista Nostálgico Muchas veces Se terminas Terminas teniendo Un sesgo Bien Un sesgo cognitivo Básicamente Es un sesgo De su forma De ver las cosas ¿No? Miras una consola Porque a ti Te valió Esto u otro O porque representó Una época De tu vida Bien Entonces Ese sesgo Hace que no puedas Encontrarle Cosas malas No puedas Encontrarle Efectos Y lamentablemente En habla hispana Pasa eso Pasa que Hay un sesgo Desde el punto de vista Nostálgico El hecho de que Las personas Que son nostálgicas Que son coleccionistas Tienen una visión Muy cerrada Y muy simplista De que Todo Es malo Todo lo que no sea Original Es malo O sea Que todo lo que no se parezca O lo que no sea Exactamente igual Al Al original Es malo Bien Y por otro lado También vas a encontrarte Por el otro extremo De Personas Que no están a favor Del retro O que Son Posers Los que Normalmente Les llaman Posers Que a mi tampoco Me gusta El nombre Posers Pero bueno Así es como se le dice Del retro Bien Estando totalmente A favor De este tipo De consolas Y hablando Las mismas Maravillas De este tipo De consolas Como por ejemplo Yo he visto A cierto pelado Que tiene Tiene La canción De SEGA En su presentación Bien Que supuestamente Es un Fanático De SEGA Bien Él se declara Como un fanático De SEGA Hablando Maravillas De la nueva Consola De SEGA Bien Y vos decís No puede ser Más falso Yo lo veo Ese video Y no puedo Digo No puede ser Más falso No quiero No voy a dar Nombre Pero creo que Se entendió De quien está Hablando No puede ser Más falso No puede ser Más falso Porque al fin y al cabo Es lo que están haciendo En este caso Es el fan Lo están haciendo Por un puro fanatismo Por el hecho De que es algo Que sacó SEGA Bien Porque es algo Que sacó SEGA Incluso Veí en ese video Diciendo que era Esa consola Una genialidad Que era igual A la original Que el cartón Que utilizaban En la caja Era el mismo Y que el plástico Era el mismo Bien No puede llegar A tal extremo Tampoco Bien No puede llegar A tal extremo Tampoco Porque tenés Que tener en cuenta Que ese tipo De consolas Son consolas Baratas Bien O sea Tenés que partir De la base Ya de por sí Que si es una consola Que vale menos De 100 dólares Las materias De construcciones No van a ser Los óptimos Olvídalo Bien No va a tener Un plástico De buena calidad Y no esperes Que la caja Sea una caja Decente Tampoco Va a ser una caja Barata Bien Y los materias De construcción De la propia consola Van a ser baratos Bien Pero en tal caso Lo que tendrías Que jugar En este caso Es Si vale la pena O no El hardware No tanto En este caso O el hardware O el rendimiento Que puede haber De ese hardware Ya no Ya digo Otros elementos Como por ser Los plásticos Y ese tipo de cosas Que se yo Yo puedo reconocer Que por ejemplo Esta Para que lo vean Yo puedo reconocer Que esta placa Que es una placa Súper barata Esta placa En su momento Seguramente Me salió 60 dólares Yo sé que Los materias De construcciones O en este caso Que la expansión Que tiene No es la mejor Pero Siendo un elemento Barato Se le puede sacar Un buen rendimiento Igualmente Se le puede sacar Unas buenas prestaciones Bien Pero yo no te voy a decir Que esta Yo no te voy a decir Desde mi punto de vista Yo no te voy a decir Que esta Esta placa Que vale 60 dólares Que es De las más económicas Que había En su momento Para este socket Bien Es una genialidad O es una hermosura O es la mejor Madre que puedas encontrar No Estaría faltando la verdad Estaría siendo Un fanboy Básicamente Si te digo eso Bien Detalle Ya para ir redondeando Es que Muchas veces Cuando se habla De Hardware En este caso Cuando se habla De nostalgia Hay una polarización Exagerada Hay una polarización Y van a tener Las personas Que están a favor O las que están en contra Y las personas Y las personas Con criterio Aquellas personas Que están en el medio Y que puedan reconocer Las virtudes de uno Y de otro Y que pueden reconocer Las falencias De uno y de otro Muchas veces Son aporreadas Son apaleadas Son vistas Como bichos raros Cuando los bichos raros Tendrían que ser Los contrarios Los bichos raros Tendrían que ser Los fanboys Bien Con esto No estoy Ateniendo a tocar A nadie Sino que simplemente Estoy diciendo Que es una forma También De generar toxicidad Es una forma También De influenciar De 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 influenciar A A las personas Y Meterle Esos precuicios Y meterle Esas Ideas erróneas Al En la cabeza Bien Y en cuanto A los creadores De contenido Detalle Que es que Los creadores De contenido Que tener ese contenido Va a pasar Que cada vez Van a tener Un público Más Cegado O sea Que más coincida Con su Con su Visto Con forma De De ver las cosas Y en el momento Que se empiezan a dar cuenta Si en algún momento Se llegan a dar cuenta Que lo que están haciendo Está mal O sea En algún momento Se llegan a dar cuenta Que quizás Están exagerando El público Se los va a dar vuelta Bien Ese es el problema Ese es el gran problema Que ahora Todo perfecto Pero el día Que te empiezas El día que te des cuenta Que estás haciendo algo mal O sea Que esto Le estás Exagerando El día que Madures O el día que te des cuenta De que No todos Se basan extremos Bien No estoy diciendo Que básicamente Que sean todos Personas jóvenes Sino que muchas veces Son personas adultas Que tienen A las que les cuesta Razonar Bien Digamos de esta forma Y cuando Puedan ser Un poquito más objetivos Cuando puedan darse cuenta De las cosas buenas Y las cosas malas De lo que hablan Seguramente Va a pasar esto Va a pasar que Mucho de la gente Que está Mucha de la gente Que los sigue Va a dejar Seguirlos Bien Porque Es un tipo Es tipo Este tipo Público Básicamente Lo que hace es Busca contenido En base a su sesgo Bien En base a su visión Sesgada De la realidad Bien Y cuando ven Que el creador O el influencer Que ellos siguen Empezó A cambiar Su forma de pensar Y empezó A no dar palo Tanto como daba Hasta ese momento Van a empezar A dejar De seguir Su contenido Porque No Están de acuerdo Y son personas Que no pueden Muchas veces Gran parte Del público De esos creadores Está enfocado A eso Está enfocado A Un contenido Bien Un contenido De hate O de amor Extremo Por eso Porque Van enfocados A ese tipo De gente Bien Y eso A la larga Les va Se les va A dar vuelta Bien Y ahora si Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego Hasta luego